Música Me enamoré de ti cuando creí que el corazón se había secado No me sangraba poco más de mil fracasos Y hasta la forma de besar se me olvidó Me enamoré de ti cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en esos años otra vez la adolescencia Y al confesar me traicionó la timidez Llegaste tú y aquí por dentro tu belleza me torturaba Volví a llorar el corazón que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez Y al conocerte volví a vivir chiquitita Y con esta nos vamos hasta los ángeles que le van a ir a mi encuentro Me enamoré de ti cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en esos años otra vez la adolescencia Y al confesar me traicionó la timidez Llegaste tú y aquí por dentro tu belleza me torturaba Volví a llorar el corazón en que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez Ese capiro ya se secó teniendo el agua en el cielo Tal vez sus hogas tienen razón Pero el capiro ¿por qué? Toma ese rango de frescas flores Que del capiro salió Dime si tienes nuevos amores Para no enredarme yo ¡Cámonice! Y al pasar por el capirón Me dice una capireña Cuando me mires con mi marido No me hagas ninguna señal Toma este rango de frescas rosas Ahora que no está tu mamá Ay cuando te haga alguna señal Asómate a tu ventana Ya me despido Bien de mi vida Ya me voy lejos de aquí Ay cuando te haga Haz un recuerdo de mí Haz un recuerdo de mí Sorpresa Sorpresa llevo un coyote Sorpresa llevo un coyote Cuando llego al gallinero Quería ramarse mis pollas Quería robarse mis pollas Pero yo llegué primero Sorpresa llevo un coyote Como es de zapate Tengo un aga y una bala, tengo un aga y una bala Y siempre he estado pureca, de tantas caras en el nido De tantas caras en el nido, tenía su colita chueca Tengo un aga y una bala ¡Ándale, baby! Sorpresa, llevo un coyote, sorpresa, llevo un coyote Cuando llegó el gallinero, quería robarse mis pollos Quería robarse mis pollos, pero yo llegué primero Sorpresa, llevo un coyote ¡Ándale, Mario! De gran que nada se ríe, de gran que nada se ríe, señores traigo un saludo Y por ahora que nada se, y por ahora que nada se De mi hermano le saludo, de gran que nada se ríe Tengo un aga y una bala, tengo un aga y una bala Y siempre he estado pureca, de tantas caras en el nido De tantas caras en el nido, tenía su colita chueca Tengo un aga y una bala Música Dejen que el llanto, me bale el alma Quiero llorar, traigo un sentimiento Quiero gritar a los cuatro vientos Que no soy nada, que no soy nadie Que nada valgo sin tu querer, mujer Música Quiero que sepas que ando tomando Como los hombres, no los borrachos Música Quiero que sepas, te estoy pagando Con llanto amargo, mi falso orgullo Y mi vanidad Dejen que el llanto, me bañe el alma Música Y no es que yo quiera, sentirme un santo Música Dejen llorar, yo no se que traigo No se que traigo en el corazón Quiero que sepas, que a veces que ajenas Mi falso orgullo, ser oblego Que poco valgo, sin tu cariño Que poco valgo, y así de tu amor Música Dejen que el llanto, me bañe el alma Música Música No es que yo quiera, sentirme un santo Música Dejen llorar, yo no se que traigo No se que traigo en el corazón Música Quiero que sepas, que a veces que ajenas Mi falso orgullo, mi falso orgullo Mi falso orgullo, se doblego Que poco valgo, sin tu cariño Que poco valgo, y así de tu amor Música Yo tengo un amigo, que es muy aventado Saca a las muchachas a bailar zapateado Baila bien perrón, pues yo ya lo vi Y lo que más le gusta es que le digan así Música Música Ya llegó El oso maldoso Ya está aquí El oso maldoso Va a bailar El oso maldoso Va a gozar El oso maldoso Ya llegó El oso maldoso Ya está aquí El oso maldoso Va a bailar El oso maldoso Va a gozar El oso maldoso Música Y este es el oso maldoso Mi primo Y es nuevamente con el encuentro Oiga Uh Dicen que allá en Texas Y hasta por Atlanta Allá por Luciana A todas a Taranta Lo han visto en los bailes Allá por Arkansas Y en Oklahoma Que se va pa' cansar Música Ya llegó El oso maldoso Ya está aquí El oso maldoso Va a bailar El oso maldoso Va a gozar El oso maldoso Ya llegó El oso maldoso Ya está aquí El oso maldoso Va a bailar El oso maldoso Va a gozar El oso maldoso El oso maldoso Música Yo ya me despido Aquí les canté Aquí les canté El oso bailando Siempre lo han de ver Música Ya llegó El oso maldoso Ya está aquí El oso maldoso Va a bailar El oso maldoso Va a gozar El oso maldoso Ya llegó El oso maldoso Ya está aquí El oso maldoso Va a bailar El oso maldoso Va a gozar El oso maldoso Música Y bailando con el oso maldoso Mi primo Música Y nos fuimos, nos fuimos mi compa El encuentro Me voy a llorar Al destierro de los olvidados Donde se pierden los seres más despreciados Tú no supiste quererme Por eso voy a perderme Adiós del mundo ilusiones Adiós crueles corazones Nací despreciado, Dios sabe por qué Despreciado me voy Despreciado mil veces por ti Cuando quieras volver No hallarás un recuerdo de mí Y échale encuentro Vamos hasta Mero San Luis compadre Y hasta Chihuahua también Dios sabe mandar Tu castigo para mi venganza Para que ruedes Perdida y sin esperanza Después te mande la muerte Para que vengas a verle Y paga el bien tu pecado Y borrando a tu pasado Lo oculte pa' siempre Pa' siempre mujer Despreciado me voy Despreciado me voy Despreciado mil veces por ti Cuando quieras volver Cuando quieras volver No hallarás un recuerdo de mí Mero San Luis compadre ¡Hey! 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 ¡Puro que nada, compadre! ¡Echale pingüino! ¡A ver que se oiga el saxofón, Leo! ¡Puro sabor, compadre! ¡Hey! 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 No estés triste Por lo que ha pasado esta noche Entre tú y yo Que no es pecado cuando se hace Con amor No te atormentes No tienen por qué saber Lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien Tuvimos a un testigo No te preocupes Anda, ven y dame Otro beso Porque el testigo no va a decir nada Yo me encargo Yo me encargo de eso Luna llena No le digas a nadie Que hicimos el amor Con tanta pasión Que nos faltaba hasta el aire De luna llena De luna llena Con prisa y traviesa También tú tienes la culpa Fue bajo tu ternura Perdimos la cabeza Y con el mismo sentimiento Me encuentro No tengas miedo Déjame llevarte a la cima De la felicidad Que es muy normal Si se te vuelve necesidad No te atormentes No tienen por qué saber Lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien Tuvimos a un testigo No te preocupes Déjame besarte De los pies a la boca Porque el testigo no va a decir nada Quítate la ropa De luna llena No le digas a nadie Que hicimos el amor Con tanta pasión Que nos faltaba hasta el aire De luna llena Con prisa y traviesa También tú tienes la culpa Fue bajo tu ternura Perdimos la cabeza Música Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!